La libertad es uno de los derechos más preciados que extraña. El Pesebre se encuentra armado en la capilla del penal de San Pedro. Ellos también esperan el nacimiento del niño Jesús. Privados de libertad le dieron un toque navideño y no olvidan estas fiestas de fin de año. Yo ingresé a los 16 años, estoy 11 años privado de libertad. Y la verdad estaba con mi familia, con mi familia, pasamos en familia. Y errores de la vida, ¿no? Errores de la vida. Varios privados esperan la visita de sus hijos, hijas, esposas, para pasarla en familia en estas fechas importantes que nos reúnen todos. Compartía con la familia, con los hermanos, los primos. Aquí ya no es lo mismo, porque solamente hay ratos nomás que nos visitan y hay ratos que no. Todos somos humanos, cometemos errores, sí. Pero eso no significa que dejemos al lado estas fiestas navideñas, sino que es al contrario, más para unir a las familias. Detrás de estas rejas, ellos recuerdan cómo pasaban las fiestas de fin de año antes de este tropiezo. Algunos recuerdan la picana, otros los paseos por las ferias más concursidas de La Paz u otros departamentos. Y sobre todo su libertad. ¿Qué es lo que más extrañan en este encierro? La familia, la familia, la familia se extraña, los tíos, la única familia es la que no te separa, es la mujer, los hijos y los papás. Compartíamos en familia, los tíos, sí, toda la familia, una picanita y los regalitos. Comíamos una picana, pero aquí al agrado de algo que nos da el penal. Todo pasa por algo y ya vamos a estar con ellos otra vuelta afuera juntos. Pero quienes ahora están dentro de esa cárcel, se dirigen a los que aún tienen la oportunidad de disfrutar su libertad. Que lo pensemos dos veces, eso sería lo que podría decirles a ellos. Entonces los que están afuera ya vienen con esos delitos, entonces siempre se les recomienda directo a trabajar y a estudiar. Vamos de inmediato hasta nuestra.